En un giro que quizá muchos no esperaban, Xochitl Galvez se convirtió en un fenómeno social, en las redes sociales también, y ahora es la cara que va a dar la oposición cuando se enfrente al candidato o candidata del presidente López Obrador. Así le dieron su constancia de mayoría. Acompañada de Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, Elsa Ortigosa, pepenadora cuyos hijos están por graduarse como profesionistas, y Nicolás Solguín, presidente de Bienes Comunales de Dios Padre, la senadora Xochitl Galvez recibió la constancia como coordinadora para la construcción del Frente Amplio por México de manos de María Teresa González Luna del Comité Organizador del Frente. Que se oiga fuerte y claro, aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. Me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas, juntos recuperaremos la esperanza. Y hoy, contenta, decidida y llena de esperanza, yo, Xochitl Galvez, de origen Iñayú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de combinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. Frente a miles de ciudadanos sin filiación política y militantes del PAN, PRI y PRD, reunidos al pie del ángel de la independencia, expresó sus compromisos. Vamos a escuchar a todas las voces y a todas las personas. ¡A todas! Se acabó el hablar, hablar y solo hablar. Llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más. Dos, vamos a incluir a todas y a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha. Añadió que quienes dijeron que juntos harían historia acabaron en pandilla, están juntos, pero no hicieron historia, porque la historia no se hace dividiendo. Y finalizó. A Hidalgo, Morelos, Leona Vicario, que descansan en esta columna de la independencia, un recuerdo para ellos de gloria. Y a las mexicanas y mexicanos que vamos a dar esta lucha, como dice nuestro himno nacional, nos espera un laurel de victoria. ¡Presidente! ¡Presidente! Para Imagen, Leticia Robles de la Rosa. ¡Presidente!